Nuevamente, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Carrión. Soy especialista en la gerencia de negocios privados. El día de hoy los invitamos a este webinar organizado conjuntamente entre la vicepresidencia comercial y la vicepresidencia técnica, donde vamos a entender por qué los empresarios y las copropiedades de cualquier tamaño deberían tener el seguro de infidelidad y riesgos financieros. El día de hoy nos acompañan dos expertos. En primer lugar, María Isabel Wilcha Segovia. Ella es nuestra jefe de oficina de cumplimiento de líneas financieras desde hace siete años, abogada especialista en contratación estatal con 21 años de experiencia en seguros. Y en segundo lugar, a Luis Felipe Castillo Betancourt, nuestro gerente técnico de seguros patrimoniales y de vida desde hace siete años. Eres abogado especialista en derecho penal e injerencia de administración de riesgos y seguros con más de 22 años de experiencia en el sector. Recuerden que si tienen inquietudes las pueden plantear en el chat y al final de la sesión las resolveremos. Entonces, bienvenidos, María Isabel y Luis Felipe. Gracias, Juliana, por la introducción que nos estás haciendo. De verdad, es un placer estar en este espacio que queremos aprovechar al máximo. En primer lugar, contarles que el objetivo de este webinar es que vamos a estar 20 minutos concentrados en los aspectos técnicos básicos del seguro de infidelidad a riesgo financieros. Nos interesa que ustedes, por favor, nos regalen su atención en estos 20 minutos para conocer realmente en qué consiste este seguro. Y también queremos que nos olvidemos de algo y es que siempre se ha pensado que el seguro de infidelidad a riesgo financieros es muy difícil, que es muy complejo, que es muy complicado. Y eso no es así. Vamos a verlo en esta sesión. Como también que es un seguro que solamente cubre la deshonestidad de los empleados, lo cual tampoco es cierto. Entonces, queremos acabar con ese par de mitos después de terminar esta sesión. Entonces, los invitamos a que participen activamente en el chat. Nos transmitan todas las inquietudes porque ante todos es un espacio académico. Entonces, para comenzar, vamos a hacer un pequeño comentario respecto a cuáles son las condiciones aplicables a esta metodología que vamos a utilizar. Es solamente didáctico. Este material es utilizado para fines académicos. Los casos presentados o analizados son hipotéticos, son abstractos. Las conclusiones que estamos dando acá no constituirán un precedente de responsabilidad de la compañía para casos puntuales. Y tenemos también que hablar de la Comisión Corriente de los Casos Reales. Se debe presentar la correspondiente reclamación porque acá no vamos a entrar a discutir siniestros, sino que lo que queremos es que todos aprendamos un poco más sobre el seguro de fidelidad de los financieros. Y luego abramos el espacio entonces para aclarar las inquietudes. Empecemos por el origen de la póliza de fidelidad de los financieros. Primero tenemos que ubicarnos en ese contexto histórico. ¿De dónde nace? ¿Cuál es la necesidad? Ustedes yo creo que siempre han escuchado hablar que esta póliza es la póliza que contratan propiamente los bancos, las entidades financieras. ¿Y cuál es una entidad financiera? La que tiene operaciones de crédito, de recaudo, de colocar, de manejar títulos, valores. Y precisamente por eso se ha conocido y nació con los bancos. Una necesidad que tenían este tipo de entidades de asegurarse para evitar que se le siguieran robando las cosas. No solamente el dinero, sino que también vemos acá como una particularidad. Es que hay un multirriesgo al que está expuesto una entidad financiera que no se encajaba dentro de las pólizas que en tiempos pasados pues no se tenían. Entonces, nace inicialmente en Estados Unidos y con el único propósito, y en Inglaterra con el único fin de proteger a los bancos. En Colombia se empiezan a comercializar desde los años 70. Entonces, desde este momento ya en Colombia tenemos un seguro de fidelidad de los financieros. Esta póliza también se conoce como la famosa triple B. Tiene una cobertura de amparos múltiples y son diferentes entre sí, como manejo, sustracción, transportes, que más adelante vamos a mirarlos un poco en detalle. Vamos ahora entonces con la estructura de la póliza de infidelidad a riesgos financieros. Previsora tiene dos tipos de clausulados, dos pólizas de infidelidad a riesgos financieros. Una que es específicamente para las entidades financieras y otra para las no financieras. ¿Cuál es la diferencia? Las entidades financieras tienen tres secciones. Por lo general, ustedes siempre van a escuchar que les hablan de las tres secciones. ¿Cuáles son estos? La sección uno se conoce como la infidelidad. Y es la que tiene las coberturas básicas. Estas coberturas son infidelidad a empleados, predios, tránsito, falsificación y falsificación extendida, moneda falsificada, cajillas de seguridad, pérdida de derechos de suscripción, entre otros. Y vamos ahora a una segunda sección que es la de delitos electrónicos y por computador. Y otra sección que es la de responsabilidad civil profesional. Como estamos hablando, que la póliza de entidades financieras es para entidades propiamente financieras como los bancos. Y sabemos que los bancos son entidades complejas desde el punto de vista de riesgo porque están expuestas a múltiples riesgos. Entonces, tienen una sección especial los delitos electrónicos por computador y la de responsabilidad civil profesional. Esta receta profesional, por lo general, o ustedes nunca la deben ver en una solicitud para una póliza de entidades no financieras. La póliza de responsabilidad o este anexo de responsabilidad profesional es propia del funcionario que toma decisiones en una entidad financiera. Y esas decisiones son propias de su actividad profesional. Entonces, no es una situación o no es un riesgo que se vaya a dar en una entidad no financiera. En las entidades no financieras tenemos básicamente una sola sección, que es la sección de fidelidad, pero dentro de esta sección como coberturas básicas tenemos la entidad de empleados, predios, tránsito, falsificación de cheques y otros documentos, y también la de bulto por computador, que de alguna manera pues está dándole cobertura a esa sección de delitos electrónicos y por computador, pero en la póliza de entidades no financieras se está cubriendo esa situación y ese riesgo de transacción electrónica, de todo lo que se pueda, esas pérdidas que se puedan causar con un empleado a través de medios electrónicos se estarían cubriendo por el bulto por computador. Amparo de la póliza de IRF, seguimos con el desarrollo de estas coberturas básicas. Entonces, tenemos una característica muy importante y es que cubren pérdidas por deshonestidad de empleados, actuando solos o en colusión. También el acto de tener la intención de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para un tercero en detrimento de la seguridad. Entonces, son dos características que se tienen que dar y es que sea un empleado, sea doloso y lo haga para buscar un beneficio propio de enriquecimiento o pues obviamente causando un perjuicio económico directo a la entidad asegurada. Esta cobertura siempre opera por descubrimiento. En seguro y en realidad riesgo financiero siempre es por descubrimiento. Acá les mostramos en esta diapositiva un caso que seguramente es muy frecuente tal vez en algunos clientes de los que ustedes manejan y ese es el caso de esa administradora de la copropiedad que transfiere o que genera una transferencia de unos recursos económicos que están de la copropiedad que están en una cuenta bancaria y los pasa a una cuenta bancaria personal. Entonces, esta es una de esos casos que se presenta con frecuencia y que hace parte pues de la cobertura básica del seguro de fidelidad y riesgo financieros. Ahora, Luis Felipe nos va a contar sobre qué no cubre el amparo y unos tips de suscripción de esta póliza. Gracias, María Isabel. Acá es importante el concepto al que estamos hablando del amparo de infidelidad, no de la póliza general. El amparo de infidelidad, qué cosas no cubren. Ya María Isabel nos explicaba que realmente cubren, se tiende a cubrir estos actos deshonestos, esa infidelidad de los empleados. Desde ese entendimiento, ¿qué no va a cubrir? Pues aquellos actos que no sean dolosos, es decir, donde no hubo la intención manifiesta, la intención dolosa del funcionario de cubrir, de, perdón, de causarle un detrimento a la entidad. Si no, ejemplo, cuando toma una decisión, que esta decisión le acarrea un perjuicio a la entidad, pero él no quería cometer un hurto, permítanme lo coloquial, robar. De ahí que adicionalmente decimos que las pérdidas operacionales no van a estar cubiertas. Entonces, entendemos que una pérdida operacional, la posibilidad de perder en cualquier empresa, en cualquier negocio. Entonces, desde luego, esas pérdidas operacionales, ni los gastos, ni los actos no dolosos van a tener cobertura. Tampoco las pérdidas consecuenciales propiamente de esa apropiación de infidelidad de recursos que puede hacer un empleado. Como, por ejemplo, cuando el empleado sustrae unos dineros que tiene la entidad para invertir, para ejecutar un contrato, y como no puede ejecutar ese contrato, al emplear, a la entidad, se le inicia un proceso de incumplimiento contractual. En ese caso, el seguro únicamente va a cubrir la pérdida directa de esa apropiación indebida de los recursos, pero la consecuencia que fue ese incumplimiento, pues no va a estar cubierta. Ahora bien, es importante que ustedes tengan presente que vamos a revisar los aseguradores cuando miramos esta clase de pólizas y puntualmente el amparo de infidelidad. Primero, la robustez que tenga la entidad, cualquiera que sea en la contratación personal. Si realmente revisa sus antecedentes y mira que la calidad de las personas que se están vinculando, pues nos deje tranquilos a todos frente a la probidad de esas personas. Sus controles de auditoría, que tenga controles frecuentes de auditoría, y todo esto influye, desde luego, en la tarifación del producto. Adicionalmente, se revisa la falta de segregación o cómo están segregadas las funciones, especialmente aquellas que tienen que ver con el pago, para que una persona en particular no controle la totalidad de la operación, sino que en cualquier operación de pago intervengan diferentes personas y bajo diferentes niveles de autoridad, lo que nos permite controlar bastante el riesgo. Así mismo, la cantidad de los predios. Desde luego, no es lo mismo cuando uno asegura a una entidad que tiene una sola locación a aquella entidad que puede llegar a tener muchísimas, muchas más predios. Desde luego, esto va a ser un riesgo mucho más grande. Esos son factores que se tienen en cuenta, tanto en la suscripción como para la tarifación del producto. Sigue, Marisa. Otro de los amparos que tiene esta póliza de fidelidades no financieros es predios y locales. Cubre pérdidas de dinero, títulos, valores, metales, preciosos, joyas, obras de arte en los predios de nuestro asegurado. También encontramos hurto, hurto calificado, engaño, desaparición. Pensemos en que alguno de nuestros clientes tiene, por su actividad, o hablamos de una copropiedad o una entidad que tiene que recaudar dinero, cobrarlo, recibirlo y tenerlo dentro de sus instalaciones. Y de allí se pierde, se desaparece este dinero. Bien sea que un empleado lo hizo, que lo hizo en conclusión con un tercero, en complicidad con alguien. Ese dinero hace parte de esa cobertura por ese hurto o esa desaparición que se haya dado. Pero también, ¿qué sucede si estamos pensando en una entidad financiera donde está ese usuario que llega a hacer la fila, está haciendo la fila para consignar el dinero en caja? Y mientras se está pasando esto, hay un asalto a esa entidad financiera. Ese tercero, esa persona que es un usuario que también sufre esa pérdida de ese dinero dentro de las instalaciones de nuestro asegurado, también estaría cubierto. Esa es parte de la cobertura que encontramos acá. Y por eso, coiga la responsabilidad civil, contractual y extracontractual. Viene de su propiedad o por los que sea responsable, este cliente, nuestro cliente, al cual le estamos dando la cobertura a través de esta póliza. Y específicamente, por el amparo de predios y locales. Vamos entonces a revisar otra de las coberturas. Felipe nos va a hablar de tránsito. Gracias. Y frente a la cobertura de tránsito, básicamente lo que nos está cubriendo acá es cuando la entidad tiene dineros, tiene títulos, valores, tiene joyas, que estén en movilización de un lugar a otro. De tal manera que en este caso, esta cobertura se asemeja muchísimo al algo que ustedes seguramente están muy familiarizados, que son las coberturas del seguro de transporte. Y aquí básicamente lo que vamos a entrar a cubrir es las pérdidas que puedan llegar a sufrir la persona que esté transportando el dinero. Así como vemos en el meme que está como ilustración, el típico caso del mensajero que lleva un dinero, el carro que lleva algunos bienes o títulos, valores, y es objeto de un atracto. Obviamente, muchas veces estos transportes se hacen con empresas de seguridad. En este caso, la póliza de la empresa de seguridad cubre inicialmente y la póliza del RF cubriría en exceso si la póliza de la transportadora llegase a ser insuficiente. Continuamos con el amparo de falsificación de cheques y otros documentos. Yo creo que es una figura que ustedes frecuentemente han escuchado. Aquí se cubren las pérdidas consecuencias de la falsificación, alteración de cheques, títulos, valores, órdenes de pago. Cubre también la responsabilidad por órdenes de no pago, honorarios y gastos de EPSA. Entonces, acá básicamente pensemos en esa situación donde se suplanta una firma para cobrar tal vez un cheque, para obtener un beneficio económico, obviamente causando una pérdida económica a nuestro asegurado, con la falsificación, alteración o suplantación en algún documento que sea un título, valor, un cheque o algo que tenga esa connotación de poderse hacer líquido mediante un cobro. Vamos a ver ahora la sección de la póliza del amparo del crimen por computador. El hurto por computador, fraude, transferencia de fondos. Esto es un riesgo que últimamente ha cobrado mucha importancia. Ustedes saben muy bien que entramos en pandemia y las empresas, todos nos hemos volcado a trabajar a través de estos mecanismos virtuales, de plataformas tecnológicas, pues se ha incrementado mucho la exposición de riesgo de nuestros clientes en este tipo de fraudes, en hurtos por computador, fraudes en transferencias de fondos, sensaciones electrónicas en autorización. El tener unas contraseñas que fácilmente pueden ser hackeadas, pues esto ha aumentado el riesgo para que nuestros clientes tengan unas mayores pérdidas económicas de deshonestidad de sus empleados, y como hemos dicho, por ellos mismos o por terceros. Y por esa razón, en esta cobertura, pues nosotros estamos ofreciéndoles un alivio a esa preocupación que ellos tienen. Instrucciones fraudulentas que pueden ser electrónicas, telefónicas, escritas, dadas a una institución financiera simulando por venir del asegurado, que aparentemente el gerente financiero de nuestro cliente dio una orden de hacer un pago cuando realmente no era así, pero mientras se tiene un correo electrónico, se tiene algún medio electrónico, pues podríamos tener una cobertura a través de ese anexo o ese amparo de la polisar para entidad no financiera del seguro de fidelidad de los financieros. Y la propia, seguramente, de dinero, hurtos mediante computadores. También nosotros queremos mencionarles en este espacio cuál es esa información básica que se necesita para poder analizar si es viable la suscripción del riesgo y si la aseguradora acepta asumir ese riesgo. Principalmente vamos a estudiar cuál es el comportamiento siniestral que tiene nuestro cliente. Nos interesa mirar por lo menos una historia de tres años. Si ustedes nos suministran cinco, es lo ideal, pero si por lo menos nos dan tres años, está perfecto porque lo que queremos es ver cómo nuestro cliente ha cuidado su riesgo, cómo lo ha administrado, cómo lo ha controlado y por eso pedimos un récord de la siniestralidad que ellos tienen. Hay un formulario que se conoce en el mercado como el Profusal Forum, pero pues nosotros aquí le decimos formulario de solicitud de seguro y fidelidad de riesgo financieros. Todas las compañías lo piden. Sé que es una tarea pronto engorosa ponerse a diligenciarlo porque es largo, es extenso, pero créanos que es tan importante porque es la mejor forma en la que podemos conocer la necesidad del cliente, quién es el cliente, cómo maneja sus cuentas, tiene control dual, firman dos personas, cheques, dos personas hacen una validación para hacer una transferencia electrónica o no. Entonces, esta es la mejor forma de conocer el riesgo y saber cuál es la necesidad que tiene el riesgo. Entonces, ese formulario, no importa que no sea de previsor aseguro si ustedes lo tienen diligenciado con otra aseguradora, eso no sirve. No vamos a decirle que siempre tiene que tener el logo nuestro. Le aceptamos el formulario que tengan ya, lo importante es que esté completo, debidamente diligenciado, fechado y firmado. Y, por supuesto, pues los estados financieros de nuestro cliente. Es importante mirarlos. También les queremos contar, previsora tiene una capacidad automática de 7 mil millones de pesos para asumir riesgos en pólizas de seguro de fidelidad a riesgo financiero para entidades no financieras. Seguramente ustedes van a decir, pero yo sé que previsora tiene pólizas bancarias, bancos y de cuantías mucho más altas. Es cierto, nosotros también estamos interesados en ofrecer ese respaldo a bancos por las cuantías que se requieran. Lo importante es tener la información y salir al mercado a hacer una búsqueda de reaseguro facultativo. Pero en capacidad automática tenemos 7 mil millones. No aplica para entidades financieras ni empresas de suministro de personales. La restricción o exclusión que nosotros tenemos en nuestro contrato automático. La comisión de seguro estándar que estamos manejando para el seguro de fidelidad a riesgo financiero es el del 15%. Ahora Luis Felipe nos va a comentar sobre un paralelo que me parece muy importante que mencionemos ya al terminar esta presentación técnica que les aclarará muchas dudas. ¿En qué se parece y en qué se diferencian el seguro de manejo y fidelidad a riesgo financiero y la póliza de responsabilidad civil de directores y administradores? Marisol, gracias y nosotros queremos esta tabla que está en pantalla en este momento y que puede llegar a ser un poquito engorrosa de explicar, pero lo vamos a hacer de una manera muy general. Pero la idea de la misma es que a cada uno de ustedes les sirva el apoyo dentro de sus gestiones para que con ustedes, sus equipos de trabajo, puedan tener clara la diferenciación entre un seguro y otro. Ahora bien, dentro de las preguntas que hay en el chat hay que añadirle una más y es la diferencia entre las coberturas de crimen por computador y cyber. Y ya me voy a referir actualmente a eso de manera general y gracias a quien nos hizo la pregunta porque contribuye aquí a alimentar eso. Entonces, particularmente manejo que nos cubre, manejo cubre únicamente la infidelidad de los empleados, mientras que como acabamos de ver, en infidelidad de riesgo financiero es una póliza multirriesgo que no solo, como nos comentaba María Isabel, está cubriendo esa deshonestidad del empleado, sino que adicionalmente cubre las pérdidas en los predios que puedan causar terceros, el tránsito, el crimen por computador y demás. Allá entonces, fíjense que nos cubre esas pérdidas ocasionadas en IDF como la infidelidad y todo ese resto que acabamos de ver. Mientras que en servidores públicos y en directores y administradores, lo que vamos a cubrir no son los actos de infidelidad. Y si ustedes recuerdan cuando hablamos de que no cubre la cobertura de infidelidad, decíamos que no cubre los actos que no sean dolosos. Es decir, esa intención de causarle un daño a la entidad, como cuando un funcionario toma una decisión y eso le genera un perjuicio a la entidad. Eso es lo que cubren las pólizas de responsabilidad civil, directores o administradores, o si es en el sector público, de responsabilidad civil, servidores públicos. Ahora bien, toco el punto puntualmente de la cobertura de Cypress. Las pólizas de Cypress son pólizas de responsabilidad civil, de datos personales. Básicamente, lo que cubre la póliza es la responsabilidad que tiene una determinada entidad por el manejo y la administración de los datos que tiene de terceras personas. No si la roban, permítanme el término, no si le roban, más bien si le roban la base de datos. Pero aquí no hablamos del robo de recursos, como estábamos viendo en la cobertura que ven por computador, que nos explicó María Isabel, sino allá lo que vamos a cubrir es esa responsabilidad que tiene la entidad por ese manejo de esos datos, como cuando a alguien le publican ejemplos, su historia clínica, y eso le causa unos perjuicios y demás. Es el manejo de esa información y esa responsabilidad civil que se puede incurrir adicionalmente, cubren los gastos de reconstrucción de esa información internamente y demás, que ya pues en su momento esperamos poder tener una charla puntualmente del tema de Cypress. Pero por lo pronto vayámonos con la idea clara de que Cypress es una responsabilidad civil, mientras que IRF y la cobertura de crimen por computador van a cubrir la deshonestidad de un tercero por pérdida, por hurto de recursos a través de un sistema computarizado. A su vez, manejo, fíjense que opera con límites pequeños y deducibles también pequeños, mientras que IRF está pensado más en unas pérdidas grandes, en pérdidas más grandes, por lo que sus deducibles son más altos, pero también sus valores asegurados son mucho más altos. Acá hay que comentarles que las pólizas no son excluyentes entre sí y en mi opinión personal, un programa de seguros completo de una entidad debería tener ambas coberturas. Una cobertura de manejo que me absorba, que me permita cubrir esas pérdidas pequeñas y una cobertura de infidelidad de recursos financieros que como lo vemos es mucho más robusta y que permite, por ejemplo, permítanme el ejemplo, en el caso de una copropiedad, cubrir muchísimos de los riesgos. Fijémonos que una copropiedad tiene muchísimas personas que están pagando un montón de transferencias por Internet y con todo lo que acabamos de ver, claramente una cobertura de manejo le va a ser insuficiente para todos los riesgos a que está expuesta. Acá, en definitiva, debería tener la doble composición y complementariedad entre ambas pólizas para que tenga un aseguramiento robusto frente a esa clase de riesgos. Nosotros les dejamos igual en la presentación esta tabla para que les sirva a ustedes de insumo y de guía. Para terminar, pues, por lo comentar, creo que lo están preguntando. Nosotros trabajamos el producto de infidelidad de riesgos financieros monolínea, a diferencia del seguro de manejo. Manejo no lo tenemos monolínea, pero el seguro de infidelidad de riesgos financieros sí. Y ya con esta explicación terminamos lo que es el contenido de esta parte técnica y le doy el paso a Viviana para que entremos en la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, sí, antes de ya pasar a las preguntas que nos han dejado, que son bastantes, quisiéramos mostrarles cuáles han sido nuestros principales clientes en este seguro. Previsora tiene un gran reconocimiento y trayectoria. Estos son clientes del sector financiero, clientes que tienen pólizas con unos valores asegurados bastante altos, invierten mucho en la compra de estos seguros. Y precisamente queríamos hoy mostrarles a ustedes, que son los promotores de nuestros seguros, que estos beneficios que estas entidades gozan a través de esta póliza nos pueden extender a los empresarios medianos y pequeños y a las copropiedades. Es un seguro complementario. Bueno, entonces ya pues vamos a empezar con las preguntas. Algunas ya han sido resueltas por nuestros panelistas. Voy con, bueno, había ya la que nos comentaba Felipe sobre cuál sería el argumento de venta de manejo, o sea, para que el cliente busque una complementariedad con la póliza de IRF. No sé si quieras adicionar algo o escuchar con lo que nos explicabas. Pues yo creo que ya con lo que les explicábamos, para no agotar el tiempo y abordar otros temas, creo que esa ya estaba resuelta. Listo. Hay otra que nos dicen quiénes entienden como empleados en una copropiedad. De hecho, nos preguntan específicamente, ¿un administrador de la copropiedad que trabaja por prestación de servicios aplica como empleado? Sí, efectivamente. Nosotros como previsor, y creo que es algo de mercado, tenemos una definición muy amplia de empleado. Y para la definición de empleado, toda persona que actúe bajo una subordinación de nuestro asegurado se comporta como empleado y, por supuesto, es objeto de cobertura de nuestra póliza. Entonces, en ese caso que nos están planteando, ese administrador que tiene ese contrato de prestación de servicios, claro que es objeto de cobertura y se considera empleado dentro de la póliza de seguro de infidelidad y riesgo financieros. Incluso también podría, se considera como empleado, ejemplo, la firma de servicios generales que pueda tener una copropiedad o una empresa de esas personas que están internamente y se comportan como empleados sin que tengan una vinculación laboral directamente con el contratante. O, por ejemplo, el caso de las firmas de vigilancia también y, por ejemplo, en la cobertura de infidelidad, cuando el hurto, una abstracción se comete con complicidad de ese personal de vigilancia, aunque no tiene una relación laboral directamente con la entidad asegurada, sé para efectos de la póliza lo vamos a considerar como un empleado y esas pérdidas estarán cubiertas por la cobertura de infidelidad. Nos hacen una pregunta que veo en el chat que me parece interesante y es que si en el seguro de manejo se puede dar la cobertura o extensión de la cobertura de las pérdidas por computador y la cláusula de protección bancaria. Pues realmente el seguro de manejo, tuvimos un webinar anterior donde específicamente les contamos que este seguro es para la deshonestidad de los empleados y solamente cubre esta infidelidad de los empleados. No tiene estas excepciones, no tiene esas coberturas adicionales. Eso es algo propio del seguro de infidelidad de riesgos financieros y por eso, como se explicaba anteriormente, la recomendación es que se contraten de manera complementaria estos dos seguros. Perfecto. Tenemos otra que dice si la póliza de infidelidad y riesgos financieros en su cobertura de predios reemplazaría la de sustracción en las pólizas de danos. No, realmente son coberturas parecidas, pero son, tienen unas diferencias importantes. Acá vamos a cubrir que dineros, títulos, valores y esta clase de bienes de alto valor que tenga la entidad y así como los daños que se tengan la entidad de que sean propios o que sean de un tercero. No puede ser de ambos lados y por eso, María Isabel nos contaba, cubrimos responsabilidad extracontractual y contractual, de ser el caso. Pero no vamos a cubrir los contenidos que se cubrirían normalmente, es decir, el mobiliario, cualquier otra clase de bienes que se puedan perder. No, acá estamos enfocados en dineros y títulos, valores. Entonces, realmente no es contraria ni le reemplazan y no van a cubrir estrictamente lo mismo. Bueno, pues el enfoque de esta charla ha sido este seguro para las empresas y los copropietarios. Sin embargo, las copropiedades, sin embargo, acá nos preguntan que si también es posible cotizarlo para las entidades del Estado como colegios y hospitales. Sí, efectivamente, nosotros lo podemos ofrecer a través de nuestras pólizas multirriesgo. Tenemos varios productos que denominamos PREVIS y son tanto para actividades públicas como privadas. Ahí podemos incluirlo dentro de esa oferta comercial que les vamos a presentar cuando ustedes lo requieren. Entonces, vamos a pedirles que nos suministren la información que mencionamos hace un rato de siniestralidad, el formulario y la información financiera y vamos a poderlo cotizar. No tenemos una exclusión respecto a si es una entidad pública o privada. Quisiera referirme a una pregunta que viene el chat al inicio de esta sesión y es que preguntaba si un fondo de empleados era una entidad financiera. Porque se tiene la idea, pues también por lo que estábamos comentando, que este producto era solamente para entidades financieras. Y no, no necesariamente. Entonces, y las entidades financieras no son únicamente las que la superintendencia financiera vigila. Ahí ese fondo de empleados, con el caso que nos planteaba, está vigilado por la supersolidaria, pero esa entidad se comporta como una entidad financiera. ¿Qué es lo que la hace financiera? Tiene operaciones de recaudo, de captación, de colocación, de créditos. Entonces, si vemos que el comportamiento que tiene es de operaciones financieras, ahí es donde nosotros le damos la calificación de entidad financiera o no. Ahí es que conocer al cliente, que ustedes nos cuenten muy bien, y eso está en el formulario de solicitud, cuáles son sus actividades. Y de esas actividades nosotros vamos a determinar si es una entidad financiera o no es una entidad financiera por la actividad que desarrolla. Bueno, acá hay otras preguntas. Tenemos otra que nos dice si la falsificación en documentos de no valores conllevan a un fraude a la entidad, que conllevan a un fraude que están cubiertos por este seguro. La respuesta es sí, está cubierto siempre y cuando esa falsificación que se haya efectuado sea eficiente para causar ese detrimento, para causar esa pérdida. Por ejemplo, María Isabel nos decía una instrucción que yo recibo de quien presuntamente es mi jefe, por ejemplo, diciéndole paguele a Juan determinada cantidad de dinero por cualquier circunstancia. Yo, obrando de buena fe, procedo al pago. Fíjense que no es un título o valor con lo que yo estoy actuando, sino una instrucción que se puede hacer en un memorándum, por escrita, incluso por instrucciones de voz, qué sé yo. Pero se generó esa falsificación en el caso de una falsedad personal y no necesariamente tiene que recargar con el título o valor también sobre instrucciones que conlleven hacia eso. Perfecto. Hay otra que dice si el amparo de hurto de este seguro incluye hurto simple o solicitado. Sí, incluye hurto simple. En el caso de la cobertura de premios estaríamos cubriendo el hurto calificado y el hurto simple. Acá hay que tener presente es un poco la dificultad probatoria que conlleva acreditar un hurto simple. Es un poco más complejo porque justamente es simplemente la desaparición de las cosas sin tener como clara la forma en que se vea que hay un tema probatorio complicado. Pero pues luego tendremos oportunidad quizás de hablar un poco más de siniestros, pero por ahora la cobertura se extiende a cubrir el hurto en cualquiera de sus modalidades. Tenemos una pregunta muy particular. Nos dicen que si una empresa que tiene una subsidiaria y por decisión gerencial deciden absorber todos los procesos y empleados, ¿se debería mantener la cobertura del IRF de la subsidiaria? Entendiendo que el riesgo se ha reducido ya que los empleados pertenecen a la casa matriz. Perfecto. Ahí nuestra recomendación. La entidad podría optar por varias alternativas, pero nuestra recomendación sería todas estas pólizas, como operan bajo la manualidad de descubrimiento, tienen una condición y es que las entidades pueden contratar un periodo extendido hasta por 24 meses. Entonces, nuestra recomendación es para que queden debidamente asegurados que se contrate ese periodo extendido por 24 meses, que básicamente es lo que va a hacer si se descubren pérdidas después de que se absorba esta subsidiaria. Si se descubren pérdidas posteriores, van a estar cubiertas por la propia póliza de la subsidiaria. Y desde luego ya las operaciones de la subsidiaria al entrar dentro de la absorbente, pues van a estar cubiertas por la póliza de esta compañía. Desde luego, pues el periodo extendido no va a ser necesariamente obligatorio, pero nuestra recomendación es que sí, más o menos la polla prima de un periodo extendido es del 50% de lo que costaría una anualidad. Entonces, por anualidad, es decir, por dos años se pagaría lo equivalente a un año. Esto sin que sea una regla general, pero es como normalmente se manejan esos periodos extendidos en el mercado. Perfecto. Y otra inquietud nos dicen que una de las preocupaciones de sectores como el ferretero es que se puedan cubrir los bienes que son retirados de las instalaciones mediante documentación falsa por parte de terceros. En este caso, ¿este seguro lo cubriría? Sí, claro, lo cubriría por la cortura de falsificación que ya vimos. ¿Y otras preguntas que tenemos acá? Ya lo de los riesgos ciberméticos lo aclaramos. Nos preguntaban, Miguel, a la señora Fernández, sobre cómo opera la retroactividad en este seguro. Parece una pregunta bien relevante y es que el seguro de infidelidad de los financieros en las pólizas bancarias usualmente es de retroactividad ilimitada. Sin embargo, en la práctica lo que más se acostumbra es que para las pólizas que son de entidades no financieras, la retroactividad está dada desde la primera póliza que se contrató de este seguro de la entidad. No importa que no haya sido con la aseguradora, con nosotros, pero si tiene una póliza de seguro de fidelidad de los financieros de años atrás, esa retroactividad se otorga desde el inicio de vigencia de esa póliza que por primera vez contrató. Entonces, esa es una particularidad de este seguro. Tiene una retroactividad bastante amplia. Bueno, perfecto. Tenemos aquí otra que dice que si el infidelidad de los financieros para tener cobertura es obligatorio demostrar enriquecimiento por parte del generador del hecho o simplemente demostrando que se generó una afectación en el patrimonio de la seguridad. Se tienen que demostrar, dos, no necesariamente el enriquecimiento por parte del generador, porque puede ser, y Maricela nos contaba, puede ser de él, del funcionario que actuó deshonestamente, al favor suyo o en favor de un tercero. ¿Por qué es importante esto? Además del detrimento propio que sufre la entidad, para que se evite cubrir pérdidas operacionales. Las pérdidas operacionales son aquellas pérdidas que se tienen cualquier empresa por hacer, porque los negocios no le salieron adecuadamente. Entonces, por eso es importante tener ambos extremos debidamente probados en el momento del reclamo. Tanto el detrimento que sufre la entidad, como el enriquecimiento que el funcionario o el tercero tuvieron. ¿Qué pasa si la empresa tiene contratado la Policia de Transporte de Valores y simultáneamente la de IRF operaría el emparo de tránsito o cómo ahí se manejaría? Sí, Ivánica. Incluso allí pueden confluir tres pólizas. La de transportes propia de la entidad, la de transportes de la transportadora y la cobertura de tránsito de la Policia de IRF. En este caso, la idea es que la IRF cubra, si quedan faltando cobertura de estos dos primeros, la de transportes propia de la entidad y la del transportador, resulta ser insuficiente. Nos preguntan si el periodo extendido es lo mismo que RANU. Se le denomina periodo de RANU también y eso es básicamente lo que estamos comentando, que hace mucho sentido cuando, por ejemplo, una entidad se acaba, se liquida o también cuando una entidad, por ejemplo, no pudo conseguir nuevamente póliza porque por cualquier razón los aseguradores no se la están otorgando, por ejemplo, por una muy alta sinestralidad, por falta de controles y demás. Además, sí, no es el nombre más técnico de RANU, preferimos referirme a un periodo extendido de descubrimiento, pero sí, en esencia, el mercado los denomina de la misma manera, es igual. Bueno, ya tenemos una pregunta que sabemos que normalmente todo depende del estudio de cada cliente en particular, pero nos dicen que más o menos cuánto es el deducible mínimo y máximo que opera en esta póliza. Entonces, es un tema, es muy relativo, muy, muy relativo, confluyen muchísimas circunstancias, realmente la suscripción de este seguro se hace negocio a negocio y depende de muchas cosas, depende de los flujos de efectivo que tenga cada entidad, de sus controles, también del límite asegurado que se tenga, hay algunas pólizas de infidelidad de riesgo financiero con límites pequeños, entonces, desde luego, allí los deducibles pues también tendrán que ser proporcionales a este límite. Yo realmente no me atrevería a darles un mínimo o un máximo porque conozco pólizas, no sé, que pueden tener 10 millones, 15 millones de pesos de deducible por diferentes circunstancias, como conozco una póliza de mercado que tiene un deducible de 3 mil millones de pesos. Entonces, esto hace referencia a muchos aspectos, como les comento, entonces, realmente no hay un parénu que nos permita decir ahora cuál es el mínimo o el máximo. Perfecto. Aquí nos dicen muy específicamente si droguerías, IPS y laboratorios pueden tener acceso a esta póliza. Desde luego, desde luego, y especialmente, en mi opinión, por ejemplo, las IPS que están recibiendo mucho dinero cuando reciben la plata de los copagos y demás, y que reciben un nivel de transaccionalidad altísimo, tiene todo el sentido del mundo que tengan esta cobertura. Y como lo veíamos, una cobertura de manejo, en nuestra opinión, va a ser totalmente insuficiente. Y fíjense cómo, por ejemplo, una IPS, normalmente cuando vamos allá tenemos que hacer fila en caja, y en este tipo de cosas muchas veces se comporta incluso parecido a una entidad bancaria, donde uno va, hace la fila, lleva la platica y demás, entonces hace muchísimo sentido eso, además de pagos por internet y todo esto que nos ha traído la vida actual, que hace que tenga total sentido. Y desde luego, claro que sí se pueden y deberían esa clase de entidades contratarlas. Frente a las droguerías y laboratorios, yo uno lo que miraría es qué tanto movimiento, qué tanto flujo de efectivo tienen, para determinar si en efecto vale la pena o no hacerlo. Pero, claro, cuando son, no sé, las droguerías que tienen convenios, además con IPS, suministran muchos medicamentos, haría muchísimo sentido. Bueno, aquí es una pregunta bastante académica. Si les podemos explicar cómo la modalidad de descubrimiento. Claro que sí. Justamente como en esta clase de seguros, muchas veces cuando se presenta la pérdida, la misma no es identificable en el mismo momento. Entonces, pensemos en el caso de la IPS, ya que lo ponían allí, o el cajero de la IPS, todos los días se embolsilla de 100 mil pesitos. Permítanme poner ese ejemplo. Y al cabo de dos años se ha robado, no sé, ya va en 50 millones la pérdida por este cajero de esos meses. Entonces, para la entidad ha sido transparente el tema porque él ha sabido manejar los dineros de tal manera que nunca se vea ese descubierto. Y ejemplo solo cuando se genera una auditoría o cuando él sale a vacaciones y alguien lo reemplaza, se dan cuenta que está ocurriendo este fenómeno. Ahí, fíjense que sería muy difícil determinar con todas esas apropiaciones cuando se generó el siniestro, a partir de qué fecha, y serían muchas unidades de siniestro. Imagínense aplicarle el nocible a cada una y demás, pues básicamente quedaría sin cobertura. Y además esto puede pasar muchos años en que la pérdida esté callada, que esté silente, que no haya florado. Entonces, descubrimiento es cuando llegó el auditor, le revisó y le dijo miércoles, le encontré que usted ha venido robando en los últimos años. Descubrimiento, entonces, significa que ese momento cuando descubrí, cuando la entidad se dio cuenta, cuando el auditor se dio cuenta, cuando la persona que estaba reemplazándola de vacaciones se dio cuenta, cuando tuve conocimiento, cuando lo descubrí, esa va a ser la fecha de mi siniestro. Eso significa, fíjense que casi todos los seguros operan por ocurrencia. Hoy me accidenté en mi carro cuando fui a siniestro. Hoy que me accidenté en mi carro. Acaba de ser cuando lo descubro, cuando tengo conocimiento de ese hecho, aún siendo en el pasado. O bien, aún ocurriendo en el pasado. Perfecto. Nos dicen qué clausulado le aplica esta póliza y si es posible pronto negociar que se use el DHP o KFA. Nosotros actualmente tenemos la cobertura construida bajo el DHP con algunas modificaciones, el DHP 84 con algunas modificaciones puntualmente para entidades, para hacerlo adecuado, para entidades no financieras. Bueno, pues ya creo que no hay más preguntas. Hemos abarcado las que se han presentado en el chat. Hemos tenido una gran participación de nuestros asistentes. Les agradecemos muchísimo esta asistencia, el interés que nos han manifestado. Muchísimas gracias a nuestros panelistas también. Recuerden que nos pueden consultar en nuestra página web www.previsora.gov.co si quieren más información, en nuestras sucursales, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Y especialmente les queremos recomendar que en el canal de YouTube de Previsora Seguros pueden encontrar estas charlas, no solo las recientes, sino ya varias que hemos ido subiendo. Entonces, muchísimas gracias. Los esperamos en nuestros próximos eventos. Gracias. 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 Gracias.